¿Cuál es el mensaje del que va ahora? Este es el mensaje dedicado para Josefina Marbolero ¿A dónde estará mi mujer de oro? ¿A dónde estará? Si yo no la encuentro, no me encanta sonar Si yo no la encuentro, no me encanta sonar Me encanta sonar, si yo no la encuentro Mi mujer de oro, me manda a buscar Mi mujer de oro, me manda a buscar Para hacer a tienda Para hacer a tienda Para ir a hacer a tienda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!